Y acá al desborde del equipo pedrense le va a quedar a Álvarez, se remata el arco... ¡Gol! ¡Gol! De Juventud de la Piedra de arranque de movida, apenas prácticamente 20 segundos de partido Termina encontrando gol rápido sobre el arco del shopping para poner el primero de la mano de Juan Álvarez Gana Juventud de la Piedra, 1 a 0 frente a Cerro, no nos dejó ni acomodarnos aquí en el Parque Artigas Celebre el pedrense Toda jugada que se gesta por el sector izquierdo, el que se tira a cortar es Nicolás Ramos Ya de arranque, muy mal parado en el fondo el equipo de Cerro Ramos, se tira, falla en la cobertura Y el que termina ganando la posición es Juan Álvarez Que se mete al área, que engancha hacia adentro y de pierna derecha saca el remate Que se clava contra el palo derecho de Antonio Hernández, sorprendido por ese primer remate Pega primero el equipo locatario de arranque Lo gana Juventud de las Piedras, 1 a 0 sobre Cerro Esporte, 8 a 90 más, mucho más Está ganando Cerro por parte de Cáceres, la va contra el ante número 14, Cáceres cambió hacia afuera Balón por parte del equipo Villero con Avero Avero con Cáceres, Cáceres para Avero que va a levantar el centro Balón que va sobre el segundo paro, el cabezazo, el palo ¡Gol! ¡Gol! Los Cerro, Nicolás González apareció Para empujar la pelota, trazarse el disparo de Dylan Landis de cabeza Que terminó estrellándose en el palo No había nadie para abarcar el goleador que otra vez Tiene que estar en donde está Y justamente termina encontrando otra vez la posibilidad De empujar la pelota como lo hizo frente a tiro la semana pasada Encendido Nicolás González, encendido Cerro En el segundo modo tiempo para el que en el minuto 3 con 40 Ponga la igualdad Cerro 1 Juventud de las Piedras 1 Otro Cerro, concentrado, decidido, mucho más prolijo La jugada se genera por izquierda El centro de Avero hacia la derecha Dylan Landis es el que cabecea La pelota termina dando en el vertical izquierdo Y producto a ese rebote termina saliendo hacia el otro sector Queda mal parado Rodrigo Rodríguez Y el que siempre está Con el olfato goleador encendido es Nicolás González Solamente tuvo que ponerle la cara interna del botín derecho Empujar esa pelota en un arco que estaba totalmente libre Y en el arranque del segundo tiempo Ahora pega Cerro Que empata el partido 1 a 1 Esporte, 8.90 más Mucho más Acá el pelotazo en largo Salta y gana bien por arriba Abogado, tocaron para Waller que retrocede De vuelo para Nicolás Rodríguez, Petrini, Petrini para Pedro Milás Va contramano Milás, Milás para Petrini Petrini con el pelotazo Anticipe, recupera Cerro, balón dominado por parte de Matías Avero Avero juega de memoria para Cáceres Cáceres la cruzó Balón que va sobre el sector derecho Salta y gana por arriba Dylan Landis Hasta que interrumpe el pase Franco Muñoz Por lo tanto otra vez la bola de Juventud Sigue con la pelota justamente Muñoz Muñoz tocando para Petrini, Petrini para Carlos Santuccio Pelota que le va quedando a Juventud Las piedras que mete un pelotazo que rompe la mañana Para que vaya a pivotear Bellini Gana por arriba Bruno La consigue Juventud Tocaron por Muñoz Muñoz para el número 10 John Pinto que hace un rodeo, engancha y acelera Sigue con la pelota Muñoz, nadie se la saca Sigue el equipo de Juventud de las piedras Ahora con Pedro Milás Carril derecho Tocando de primera para Petrini Petrini nuevamente para Franco Muñoz Sigue con la pelota Juventud se viene el 5 en caro La cambió para John Pinto La tiene el 10 Mete en el centro al área Revienta el cocodrilo La coste Pelota que baja La mitad del campo de juego La vuelve a conseguir nuevamente Juventud La cambia en el largo Balón que va para Pedro Milás Milás para John Pinto Pinto giró, enganchó Notaba la maga en el 10 Escapa, sigue con la pelota John Pinto descargó hacia afuera Waller tocó para Milás Centro que busca hacer de gol Balón que va al área Segundo palo Remate Gol 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 Desjuventud de las piedras Apareció Juan Álvarez Por el segundo palo Decía que era centro de gol Aparecía solo El hombre que hoy está encendido Que figura y pico En el parque de Artigas Para ser patria En Juventud Que termina encontrando El segundo tanto De los 8 minutos Juventud de las piedras 2 Cerro 1 Álvarez El gol Ahí tiene la clave De Juventud de las piedras Un delantero Que está totalmente encendido Y con el arco Entre ceja y ceja Primero John Pintos Es el que genera el juego Por derecha Para que ahí caiga la pelota Y termine levantando un centro Que vence a toda la defensa Y que lo tiene bien concentrado El número 24 Del equipo pederense Conecta de pierna derecha La termina metiendo Contra el palo izquierdo De Antonio Hernández Sacudón en el marcador Cinco minutos más tarde Otra vez el pederense Se pone arriba Lo hace Dos a uno Sobre cerro Sport 8-90 Más Mucho más Acaba tocando Juventud Se la regalaron A Nicolás González Increíble Se viene cerro Está dentro del área Tocó para avidez El disparo al arco Rebotó Está por el Uruguay Gol Gol El cerro aparece Dentro del área Pero qué regalo De juventud De la piedra Que le dio la pelota Nicolás González Para que quede Mano a mano Con el arquero Realmente increíble El pase Que le da Al delantero Del cerro Que después falla Y en el rebote Aparece Tabaré Uruguay Tabaré Uruguay Cerro ahora Mi vez Para el juego Colocar De esta manera El empate A los 21 minutos Otra vez El partido Está que arde Otra vez Está 2 a 2 Otra vez El equipo Del rifle vive Gracias a Tabaré Uruguay Del cerro Viudés 2 a 2 Grave Grave error De la defensa Del equipo De juventud De las piedras Que le termina Regalando la pelota Nicolás González Que recupera Que gana en velocidad Y cuando ve Que ya no tiene más espacio Termina metiendo el taco Descargando Porque atrás Aparecía Viudés Que en dos instancias Consigue la pelota En la primera Saca un remate Que tapa muy bien La defensa Pero en la segunda Había quedado vencido Rodrigo Rodríguez Y con el arco libre Tabaré Viudés No te perdona Pon el empate A los 21 minutos De este segundo tiempo Y ahora la historia Otra vez Está pareja Porque juventud Y cerro Igualan 2 a 2 Sport 890 Más Mucho más Y el pará Y el pará Y el pará